Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo tema Amor para ellos y ello del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. Mi querido Sagitario, es tema Amor, por lo tanto, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al Universo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. A ver Sagitario, vamos a ver cariño. Dice, seguro que es ella, me ha vuelto a salir esta carta y esta carta me salió, si no me equivoco, déjame hacer memoria, o en Libra o en Scorpio. Yo diría Libra, ¿vale? Yo diría Libra, Libra o Scorpio, uno de ellos dos. Puede ser que estás lidiando con estos signos Sagitario, ¿vale? Seguro que es ella, puede ser él también. La pareja que estás buscando es alguien que ya conoces, ¿vale? Te enseño aquí las cartas. Es alguien que ya conoces. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros. A ver, con mucha fe, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. Tenemos la carta de la estrella. El amor está rondando tu vida, Sagitario. Sí, veo que esta persona de repente está detrás de ti, o esta persona está tratando de llamar tu atención, de convencerte, porque mira, pero el amor está rondando tu vida, o alguien quiere una oportunidad contigo. Vamos a ver. Sí, pide una oportunidad. Es como si me dijera, Richard, me extraña, me extraña su cambio, porque tiene la carta del mago también, pero tiene la carta de la estrella. Es como si esta persona, yo qué sé, se ha caído del tercer piso y ha reaccionado. Pero, sin embargo, yo veo, Sagitario, que a lo mejor me dices, Richard, no, no me siento segura, o no me siento seguro de este cambio. Estás, quieres más tú, quieres más, ¿vale? Eso es lo que yo veo, Sagitario, tú quieres más. Yo no quiero ya nada medias. Si esta persona vuelve a mi vida, y si dice que me ama, como según lo dice él o ella, yo quiero más. Yo necesito que me demuestre, o yo necesito que me lleve al altar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no te noto muy por la labor, te soy sincero. No estás muy por la labor. Tú quieres más, pero esta persona, cariño, va a insistir, va a insistir y va a insistir, porque tiene la carta del mago y tiene la carta de la estrella, cariño. Entonces, no se va a dar por vencido o por vencida, no. Aunque tú de repente lo pongas miles de pruebas, aunque tú de repente me digas, Richard, no. No, la carta de la rueda, la carta del dos de bastos, la carta de diez de copas. Yo lo que veo que para un grupo de vosotros también, a lo mejor me dices también, Richard, a esta persona lo tengo en el extranjero, está fuera de mi entorno. O esta persona de repente ha llegado a mi vida y yo no sé si vale la pena, porque yo quiero formalizar, yo quiero tener una historia, ¿vale? Hay alguno de ustedes, Sagitario, que busca familia o extrañas a los hijos, ¿vale? Puede ser esto. Puede ser que extrañas a los hijos también. Siento que para un grupo de ustedes, recuerda que somos miles. Ha llegado una persona a pedir una oportunidad. Hay alguien que quiere volver a empezar contigo, pero tiene la rueda de la fortuna. Tienes la carta del dos de bastos y la carta del diez de copas. ¿Qué me dice esto? Que tranquilamente tú, en un viaje, o la persona de tu interés, o la persona que puede llegar a tu vida, si tú no aceptas esta energía que ha regresado, está lo que es en el extranjero o en un viaje que tú haces. Porque nos hablan de desplazamiento. A mí, te soy sincero, me dice, esta persona ha cambiado. La que viene a pedirte perdón, que te dice hay que hablar, hay que conversar. Ha cambiado o quiere hacer algo para que las cosas vayan bien. Pero tú tienes la oportunidad de estar con otra energía, de estar con otra persona. Tú tienes esa oportunidad, cariño. Porque mira estas cartas. Y mira la carta de la rueda. ¡Wow! Y lo que te voy a enseñar, la carta del juicio. Mira. La carta del juicio. Siento un Capricornio Sagitario, siento un Escorpio, siento un Libra. Mira, yo no sé por qué siento que las cartas me dicen que tendrías que volver a empezar tu vida. Vamos a ver. Porque hay muchas personas que te observan. Mira, hay muchas personas que están pendientes por ti. Hay muchas personas que inclusive saben de tu separación. O saben de repente de lo que tú has vivido con ellos. Toda la parte negativa, todo ese mal rollo, ese enfrentamiento, esas discusiones, el no poder dormir, el estar llorando. Hay personas que saben. Y hay personas que a lo mejor dicen, ¿por qué sufre tanto Sagitario? Siento Capricornio. ¿Por qué sufre tanto Sagitario por esta persona? ¿Por qué no se fije en mí? ¿Por qué no se da cuenta que yo estoy aquí? Hay alguien, cariño, aparte de esta persona que vuelve a tu vida. Es esto. Estás en una encrucijada, cariño. Estás en una encrucijada. Vamos a ver. ¿Ves? Amistades, me dicen. Tienes una persona, un amigo o una amiga que siempre te observa. Que siempre quiere llegar a tu vida. Quiere amarte. Puede ser que inclusive es tu paño de lágrimas, que digo yo, ¿vale? Una persona que te ha visto, que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Una persona. O una persona con la cual de repente, si tienes redes sociales, te tiene agregado o agregada en las redes sociales y está por ti. Está por ti, cariño. Es esto. Quiere, quisiera tener amor. Quisiera empezar algo con vosotros. Quisiera empezar algo con vosotros. Pero te ha llegado, te ha llegado tu ex. O ha llegado una persona a decirte que te ama luego de todo lo que te ha hecho sufrir. Pero aparte de esta persona hay alguien cerca. Alguien que está pendiente. Alguien que quiere amarte. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos. Todavía no he acabado. Iniciales también. Vamos a cambiar de mazo. A ver, signos. Me sale un acuario. Me sale un leo. Virgo. Scorpio. Virgo. Uno más. ¿Vale? Pisces o acuario. Muy bien. Te enseño las cartas. Vamos a continuar. Te voy a dar iniciales. Vamos a ver. Iniciales. Iniciales. La letra U. La letra H. La letra J. La letra L. Y tengo la Z y la M debajo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir con mucha fe. Vamos a ver qué nos dice en el Tarot Elemental para vosotros. A ver. Siento un escorpio muy fuerte, Sagitario. Siento un escorpio muy fuerte. Si menciono signos sin querer, son signos de las personas, de la energía. Tenemos aquí la carta del rey de oros. Muy bien. Tenemos aquí la carta del sol. Y tenemos aquí la carta de la torre. Si estás en un problema legal, para muchos de vosotros, o si a lo mejor de repente estás en una separación con la persona de tu interés, veo que ellos o ellas quieren recuperar a sus hijos o quieren tener de repente el control de los hijos, cariño. Veo que va a empezar a haber cambios en tu vida. Muchos cambios. El otro punto que te puedo dar también. Veo que esta persona, de repente, la persona, porque tiene una mirada que no me gusta, te soy sincero. Es como si estuviera ocultando algo. Porque recuerda que los ojos son el espejo del alma. Sagitario. Siento un escorpio muy fuerte. No sé por qué. ¿Vale? Veo que hay una persona que se acerca a tu vida o que llega otra vez a tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente le conviene. O porque quiere estar en armonía. O porque a lo mejor esta persona no era feliz. ¿Vale? Porque aunque esta persona en su momento tuvo lo que es el control. O esta persona tiene dinero. O esta persona puede tener su mundo de colores. Veo que en estos momentos su cielo es gris. Fíjate muy bien en el cielo. Su cielo es gris. Pero sin embargo, quizá de repente tú has hecho un cambio. Quizá de repente tú estás sonriendo más. Tú has conocido a alguien. Te ve feliz. Puede ser que te espía por las redes sociales. Te ve feliz. Te reclama. Puede ser también. Pero mira. Sale la carta de la torre, cariño. Siento que esta persona es como los perros de hortelano. ¿Vale? No come ni deja comer. Si esta persona quiere llegar a tu vida, tú te preocupas. Te preocupa darle una oportunidad. Porque me dice Richard. Yo ya tengo otra mentalidad. Tengo otra visualización de futuro. Yo ya pienso en otras cosas. Pero te preocupas. A los cambios que puedan venir. Te preocupa de repente que si le das una oportunidad. Te va a herir otra vez. Te va a hacer daño. Porque tú estás brillando, Sagitario. Estás haciendo un balance. Estás haciendo un balance. A lo mejor a esta persona lo has dicho. Me lo voy a pensar. Si ha tenido una conversación contigo. Veo que esta persona, a pesar que lo arde. Te juro que a pesar que lo arde. Es que le fastidia. Le fastidia. ¿Vale? No sé por qué siento un escorpio. ¿Vale, Sagitario? Si te lo menciono sin querer. Es el signo. Es la energía que está aquí. O si menciono otro signo sin querer. Es el signo que está aquí. ¿Vale? De la persona de tu interés. A pesar de esto, cariño. Porque tú lo has dicho. Mira. Déjame pensarlo. ¿Ves esta mujer que tiene dos monedas de oro? Y debajo hay agua que están movidos. El güey ya está esperando. Pero tiene una cara. Una cara que no se soporta. Como diciendo. ¿Cómo puede ser que lo estoy esperando? Pero bueno. Bueno. Tengo. Yo lo amo. Te quiere por el momento. ¿Vale? Te quiere. Por el momento. Sí. Te quiere. Luego. Sí, sí, cariño. Esta persona ha habido un cambio. O va a haber un cambio con esta persona. Sagitario. No voy a romper la conexión. ¿Vale? Más adelante vamos a ver más. Pero es que todas las cartas son buenas. Está esperando tu decisión. Está esperando que tú apuestes por él o por ella otra vez. Lo des una oportunidad. Lo des una oportunidad. Tú tienes miedo. Ya está claro que tú tienes miedo. Pero mira. El que no llora no mama, ¿no? Dicen. El que la sigue, la consigue. Él o ella. Pues va a esperar a tu decisión. Él o ella está seguro. Segura. De que tú le vas a dar una oportunidad de que tú le vas a dar una oportunidad. ¿Cómo cambia los papeles? ¿Cómo cambia los papeles? Por Dios. Ahora te pide oportunidad. Ahora te dice. Vale. Si tú me dices que tengo que esperar un año, voy a esperar un año. Menuda paciencia que está teniendo. Esto. Esto no lo había sentido yo con esta persona para ti, Sagitario. Tiene una paciencia. Porque yo creo que en algún momento, en algún momento esta persona, mira, es que por más que tú lo rechaces, inclusive me dice porque puede ser que uno de ustedes le rechace porque se va, por más que tú lo rechaces, cariño, no, no acepta perderte. No. Es como si, como si dijera esta persona, a mí nadie me deja votado. A mí nadie me dice que no, no acepta perderte, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Qué fuerte, de verdad. Pero a mí lo, a mí lo que me sorprende es ese cambio que ha tenido. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se ha caído del tercer piso. Le han puesto los cuernos. Le falta dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ahora te busca? ¿Por qué ahora va a estar por ti? Porque esto va a pasar, ¿vale? Tiempo al tiempo. No te desesperes. Yo veo los mensajes y ya muchas personas, en Virgo creo que fue también, que le he visto ayer, que me dice, Richard, no lo puedo creer. Tú me dijiste que volvería, las características, cómo iba a ser y ha vuelto. Tiempo al tiempo. No estés contando los minutos, los segundos. O si ya pasó, pues simplemente esta lectura es tuya. Ya está. Si ya pasó, esta lectura es tuya. Vamos a ver. A ver qué me dicen lo que es el tarot urbano. A ver. Vamos a ver qué nos dicen el tarot urbano. Vamos a ver, vamos a ver, Sagitario. Veo que esta persona, ¿sabes qué pasa, cariño? Esta persona creo que a ti te ha visto, puede ser que te ha visto más atractivo, más atractiva. Puede ser que me dice, Richard, llevaba una temporada que no pensaba en mi persona. No veía por mí. Porque mira, yo veo como una especie de lujuria también aquí, de deseo, de deseo. Y como tienes aquí la carta que es la rueda, cariño, veo que esta persona quiere avanzar. Quiere avanzar contigo, cariño. Quiere avanzar. Mira, si tú te das cuenta aquí, es una bicicleta, un hombre con una bicicleta. O puede ser una mujer. Quiere recuperarte o quiere avanzar. Quiere llegar a ti. Ve. Ay, por Dios, Sagitario. Te va a pedir una cita, ¿vale? Alguien te pide una cita también. Alguien te va a pedir una cita, cariño. Hay alguien que te está deseando. Sea de repente con el pasado o alguien nuevo. Alguien te está deseando y te va a pedir una cita. O vosotros de repente tuvieron solamente lo que es un encuentro, lo que es en la parte sexual. Puede ser. O recién se han conocido en una fiesta, en un evento. Esta persona quiere seguir tratándote y te va a pedir una cita. Pero yo veo que entre vosotros hay una atracción también. Te soy sincero, ¿vale? Hay una atracción. Y esto también puede estar vinculado con las personas con las cuales ha regresado el pasado. Tú todavía lo amas o tú todavía lo quieres, cariño. ¿Ves? Ay, por Dios. Ya no voy a sacar más cartas porque se va a romper la conexión. Mira esta carta del amor. ¿Qué te dice aquí en inglés? No se ve mucho, ¿no? Dice love, ¿vale? Amor. Mira lo que sale aquí. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que tú vas a estar como... Tú vas a estar... Porque me sale la estrella. Como diciendo, Richard, estoy saltando de un pie. No creí que esto iba a pasar así. Solteros y solteras también. Richard, yo lo conocí, pues, en una fiesta, en una reunión. No creí que las cosas iban a pasar así. Ahora esta persona me pide para volver a quedar otra vez, para volver a vernos, para salir. No sé qué es lo que quiere. A mí me gusta. A mí me atrae. Pero me sorprende. No creí que me iba a llegar esto. Tú vas a estar en plan quinceñera, cariño. En plan quinceñero, niñato, niñata. Ay, por Dios, mi Sagitario. Por Dios, cariño. Te viene algo maravilloso, ¿vale? Mira, es una oportunidad, nos dicen. Es una oportunidad. Es una oportunidad con la carta de las de espadas. Es una oportunidad. Me dicen, tienes que empezar a ser feliz. Cruza esa barrera. Empieza tu historia. Tú tómalo, déjalo, ¿vale? Es una oportunidad. Por eso me decía, seguro que es ella. ¿No será que también de repente tú sientes como química, atracción con un amigo, con una amiga? Y últimamente están saliendo más de lo normal. Sagitario, vamos a ver. Respuesta, ¿vale? Respuesta. A ver, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver. Listo. Tres grupos. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos o pon pausa. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción uno? La carta del diablo es un no, pero son deseos. ¿Para aquellos que han elegido la opción dos? La carta de la templanza es un sí. Tranquilidad, estabilidad. ¿Para aquellos que han elegido la opción tres? La carta del carro es un sí. Sentimientos, pero también nos dicen de que a lo mejor tiene que abrirse un poco más. Sentimientos ocultos también, ¿vale? Cariño, la carta del carro, pero es un sí. Vamos a ver ahora las características. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? A ver. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir? Vamos a ver, cariño. A ver. Me dicen, muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien de elemento agua. Puede ser escorpio, cáncer, piscis. Esta persona de repente es delgado o con textura normal, ¿vale? Piel blanca. Puede ser que tenga el cabello rojo, rubio, natural o pintado. Da igual. Pero en estos momentos sientes como una inseguridad porque la carta de la luna nos hablan de miedos, de inseguridades. Puede ser que la persona de tu interés también trabaja algo relacionado o en las leyes o haciendo negocios también o trámites legales. Siento que es una persona que actualmente donde vosotros están hace todavía un poco de fresco. No hace calor, ¿vale? Hace un poco de fresco. No sé por qué siento que el lugar donde tú estás o hay hielo o hay nieve también. Puede ser. Veo que es una persona que a lo mejor su trabajo está vinculado a algo relacionado con utensilios. No sé cómo lo dice en la palabra, ¿vale? ¿Cómo te puedo decir? Todo lo que está relacionado con la moda, accesorios, accesorios personales. Carteras, billeteras, bolsos, ropas, bla, 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 ¿vale? Accesorios personales, me dice aquí. O tiene una tiendita, puede ser, ¿vale? O trabaja en un centro comercial. Veo que va a haber un encuentro de amigos y de amigas o de viejos amores también. Veo que a lo mejor de repente una de las dos partes ya tiene hijos o familia, pero sin embargo este encuentro va a ser maravilloso. Van a venir recuerdos o van a conversar muchas cosas vosotros. Van a recordar la historia que tuvieron. O simplemente muchos de ustedes de repente también se han enamorado con alguien que puede ser del mismo sexo, pero sin embargo tienen su familia, su hogar, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. Muchos de ustedes de repente también están lidiando con un leo, me está diciendo aquí. Es una persona que en estos momentos, a lo mejor entre vosotros dos hay como una discusión, hay un lío, falta claridad, me dicen aquí, falta claridad. Es una persona que a lo mejor vosotros tienen lo que es un hijo a cargo. Puede ser que tenga ya un hijo tú o esta persona. Es una persona que tiene buen corazón, tiene buen sentimiento, sí, pero le falta todavía claridad. Posiblemente esta persona tenga los ojos claros, verdes o ojos claros. Tiene el cabello rubio, alguno de ellos o pelirrojo o pelirroja, natural o pintado, ¿vale, cariño? Las cosas como son. Alguno de ellos o de ellas tiene un tatuaje en el brazo también. Veo que donde está actualmente no hace mucho frío, ¿vale? Está fresquito, pero no hace frío. Puede ser que la persona de tu interés también de repente le encantan los animales o tiene muchas mascotas en casa o es un veterinario o veterinaria. Muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, no me gusta la indiferencia de esta persona. Siento que hay una persona que está haciendo su mejor juego, su mejor papel, quizá de repente para reconquistarte. O quizá de repente me dice, Richard, esta persona yo no entiendo por qué su cambio, si siempre fue una persona negativa en mi vida. Puede ser que sea una persona del signo Tauro. Es una persona que puede tener rasgos mulatos o afroamericanos. Cabello corto, no rapado, muy corto, no rapado. Barba de dos días o de tres días. Es una persona que se viste muy bien, ¿vale? Es por elegante, pero se viste muy bien. Le gustan los colores vivos. Tiene algún tipo de tatuaje. Le gusta utilizar zapatos, ¿sí? Le gustan los zapatos. Pero sin embargo, sus medias son muy coloridos o tiene figuras, símbolos. Yo qué sé, es muy moderno, cariño. Es muy moderno. ¿Cómo te puedo decir? Se viste de repente con camisa, pero camisa de colores muy intensos. Especialmente el rojo le gusta el granate. Los pantalones también muy intensos, pero le gusta utilizar zapatos clásicos. Y sus medias, pues, son muy llamativas. Alguna figura, logos, yo qué sé, cariño, ¿vale? A pesar que tiene un carácter muy difícil, te soy sincero. O te mintió o dijo algo lo que es en tu contra. Es esto, mi querido Sagitario. Bendiciones de corazón, te me cuidas. Comenta si te ha gustado la lectura, cariño. Hasta la vista y gracias. 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 Gracias.